Bueno y por la sensación en el grupo, obviamente siempre hay alegría, es lindo competir internacionalmente, enfrentarse a otras culturas, otros equipos, otra manera de juego y un poco algunos otros también llevándolo a la seriedad, a demostrar que no venimos acá a pasear, venimos a jugar cada partido como que fuese el último, a que le toque aprovechar la oportunidad y así poder competir con cualquiera. No es presión, es un poco responsabilidad, no solo con el fútbol mexicano sino con la institución, de dejarla en lo más alto, ya sea continentalmente, en lo local, en lo que sea, tratamos siempre de ganar, de ir por el resultado, a nuestra manera, a nuestro fútbol y después disfrutarlo que es lo más lindo, lo que sabemos hacer. Sí, de la afición ya ha hablado mucho, no nos vamos a cansar de decirlo, el apoyo que nos transmiten siempre en cada cancha, en el estadio nuestro, que el ambiente siempre es increíble, ya vimos gente acá cuando llegamos, es algo que a mí personalmente me sorprende mucho, en cada lugar que vamos siempre hay alguien, algún aficionado y personalmente también con el cariño que me recibieron desde que llegué, como me han tratado, como he pasado por momentos duros y siempre he tenido gente del Toluca ahí apoyándome, entonces agradecerles, decirles que vamos a estar a tope por la competición, a dejar todo y tratar de poner la institución en lo más alto. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.